de Lluvinia. Hay que exigir que sea un plus para visitar. Se me ocurrió de repente ver limpia la laguna y con unos barquitos, unos veneritos, con este viento que hay. ¿Qué te da? ¿A poco no? Y luego... ¿Qué pasa? Porque el día se reproducen muy rápido, todavía no es considerado una forma de sacarlo. Y bueno, pues yo les invito a todos a visitar su visita, a la que todos están visitando, vamos a dejar el vídeo, pues es para mí. De veras, porque es para todos. Yo creo que es para todos, yo creo que es para todos, ¿no? Algo falla, algo, ¿canto algo? ¿No lo oye usted? ¿No lo oye usted? Como un ruidito, como metálica la voz, como y si canto y si hablo así, entonces vicia. ¿Tenemos oído un poco? ¿Cómo que se nos hizo?